El milenarismo va a llegar, siempre va a llegar, déjame hablar, se deja hablar la minoría silenciosa. ¡Cállate! ¡Cállate! No sé nada, ¿no? Muy buena tarde, Marta Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, es el Prat de Llobregat, estoy de vacaciones oficialmente desde las 3 de la tarde que he terminado el último trabajo. No hay Blue Monday y no hay nada, tú estás lo opuesto a deprimida. Por supuesto, porque además he preparado la sección y me he dado cuenta que no hay que estar tristes, así que he decidido venir aquí a animar el cotarro y a animar a toda la gente que nos escuche. No hay motivos para estar tristes mañana, pero los hay menos todavía para consumir. Exacto, a ver, ¿qué quieres decirme con esto? Vamos a ver. ¿Cuál es entrado ya a la carne? Entramos, venga, a lo bruto. Pues que según dicen tanto los psicólogos como los antropólogos, aparte de que es mentira lo de la justificación para el Blue Monday, que no hay ningún rigor científico, que es como una técnica que te dice que hagas cosas, que hagas de todo para no estar triste. O sea, básicamente es el capitalismo quitándote tus derechos a la tristeza. Pues me niego, me niego. Totalmente. Eso por un lado. Por otro, dice un antropólogo que es la... ¿Qué es? No, no, bueno, sí es el hecho, la comercialización de la tristeza o algo así, pero no, no, o sea. No, lo siguiente que tenía apuntado es que es una cita que me gusta mucho de George Battelle que dice que lo más revolucionario que puede hacer una persona individualmente en un mundo dominado por el consumo y la producción es no hacer nada. O sea, ojo ahí los ninis siendo pioneros en la revolución, ¿eh? Ojo. Que no hace nada que dejar el cerebro morir, no hace nada productivo. Para que luego digan que son los despojos sociales, fíjate, emprendedores. Son revolucionarios. En el confinamiento todos fuimos revolucionarios un poco. Los que nos negamos a ser... Estoy diciendo, fíjate, porque yo no me negué a ser productiva, de hecho. O sea, pero era como una rebelión no ser productivo durante el confinamiento. Hombre, yo hace poco lo dije en una clase, que es que me encantaba que de repente todo el mundo era como experto en yoga, todo el mundo hacía ejercicio. O sea, la gente no ponía en su Facebook, pues llevo dos horas mirando un punto fijo en la pared sin hacer nada. No, no, todo era heroico. Hoy he hecho pilates, hoy he hecho no sé qué. Yo te confesaré, Marta, yo te confesaré que yo era de esas. A ver, yo también porque no me gusta estar quieta. O sea, me dio un por hacer deporte que no había hecho en mi vida tanto. O sea, yo diariamente me hacía unas tablas de deporte que luego, el primer día que nos dejaron salir a la calle, se fue todo al arete. Dejé de hacer deporte automáticamente. Y desde entonces no he vuelto a hacer deporte. Exactamente igual. Yo todos los días caminaba media hora por la mañana, media hora después de comer y media hora por la noche. Por un pasillo de 5 o 7 metros, más o menos. Apasionante. Sí, sí. No, nos queda otra, claro. Sí, 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 totalmente. No, pero es eso que tampoco nos han dejado como estar tristes durante este confinamiento. Bueno, y ahora tampoco, que es casi confinamiento. Pero como no quieren pagar, pues no lo vamos a llamar confinamiento. Pero la cosa está como de decir, no puedes estar triste, tienes que aprovechar para descubrirte a ti mismo. Tienes que aprovechar para hacer deporte, para descubrir nuevos hobbies, para aquellas cosas que dejaste sin hacer en su momento. Ahora tienes tiempo de sobra porque no tienes excusa, guapa. Es como, dejadme un momento. Y el hecho de que nos culpan de estar tristes, más o menos en paralelo, sería lo mismo que la culpabilidad de los pobres por ser pobres. Que bien, eso es lo que dice liberalismo. Exacto, sí, sí, me dicen que eres pobre es porque quieres. Exacto, sí. Claro, claro, si eres pobre es porque quieres. Yo recomiendo mucho un libro de Max Weber que se llama el... Joder, no me sale nada hoy. El coño. Lo voy a tener que poner aquí, ya veréis. Y lo tengo y me lo he leído, pero da igual. Para darnos fuentes buenas y para... Abro Google y me acuerdo que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En la que Weber explica básicamente que la ética protestante viene a ser que ellos creen o creían, al menos en el siglo XVIII, que el que era rico lo era porque tenía la gracia de Dios. O sea, básicamente, si eras pobre era porque no tenías la gracia de Dios. Bueno, es verdad. Yo me acuerdo que cuando estudiaba historia en la ESO, en la ESO del Opus... Eso no feia falta, Rocío. Eso es información personal. Esto ha sido... Yo estoy viviendo un puñal. Era historia que iba a venir en un capítulo posterior. O sea, te estás adelantando, me estás chafando... Oh, estamos haciendo el trailer. Me estás chafando speeches y material que tenía yo para más adelante. Pero bueno, ya hablaremos de esto en otro momento. Cuando no estemos grabando y estemos solas en casa y te pueda echar la bronca, entonces no hablaremos. Pero yo recuerdo de estar en la ESO de lo que hablaba Marta, de que... Me acuerdo que cuando hablábamos de la monarquía y de que esto aún exista y tal... Claro, tú eras monarca porque Dios te había dado la gracia de que tú fueras monarca. Era como quien te ha puesto ahí Dios. Entonces, claro, es como quien va a debatir a Dios, ¿no? En plan... Luego hubiera un loco que se llama Nietzsche que lo quería matar, pero bueno, que eso ya venía más tarde, ¿no? Pero sí, sí. Y eso, ¿y qué más? A ver. No culpan... Vale. Y ya está. Y eso, pues muy bien. No, no, tengo más. Pero sí, no sé si es que es lo que ha dicho. O sea, es que es básicamente que los ricos lo son porque tienen la gracia de Dios. Que es lo que piensan los ricos de sí mismos. La peña con buenas posibilidades económicas. Por mucho que sea de cuestión familiar, o sea, que sea un linaje, ellos piensan que lo tienen porque lo merecen. Cosa que los pobres no. Yo también a veces me pienso un poco que tengo pobreza porque me la merezco, ¿eh? O sea, es verdad que yo ese discurso a veces... A ratos se lo crees. De plan, estoy haciendo algo vago. Luego, que si no consigo las cosas con las que tengo cierta ambición, o sea... El año pasado hice como tres trabajos de este tema. O sea, tengo material para dar y vender, pero lo he intentado reducir. Hay unos autores, que os omito los nombres porque no hace falta, que dicen que... ¿Això es censuran, Marta? No, es que no, es que los he quitado de la chuleta porque es que eran como cuatro autores y encima tampoco... Demasiados hombres, no queremos saber de ellos. No, no, alguno era chica, pero es que no son muy conocidos. Claro, os voy a decir Cohen y no sé quién le vais a decir Leonard. No, claro. Pero... Ojalá, pero no. Que dicen que... A ver, ¿dónde estoy? Que la pobreza no solo es... Lo wepon, también. La pobreza no solo es la ausencia de riqueza, sino que también incluye aquellos recursos culturales, sociales, políticos y de salud, de educación y la participación en la vida comunitaria. Que a mí lo que me interesa es el último punto, la participación en la vida comunitaria. Si no participas del consumo, en cierta manera, pues eres pobre. Que podéis decir, la visión materialista económica es que no consumes porque no tienes dinero, ¿no? Pero por otro lado, socialmente viene a ser que no participas de eso, de la vida comunitaria. O sea, te quedas fuera por triste, porque es un triste. Estos son los discursos neoliberales, ¿eh? A esto que dices, Marta, le doy como un apunto porque es como, estoy súper de acuerdo contigo, pero además, el hecho de que no participes en cultura, rollo, te has perdido esa obra de teatro, no has ido a esta fiesta, no has escuchado este álbum, no has comprado. Es como, bueno, no tengo dinero y tengo que repartírmelo en pagar las facturas y poco más. Y de repente eres pobre y estás excluido. Claro, porque quizá no es tan accesible como nos quieren hacer creer, ¿no? O accesible más económicamente, obviamente, ¿no? Pero, Jolín, el otro día, bueno, estoy intentando empezar, o sea, mi propósito de 2021 es ir por lo menos una vez al teatro al mes. Porque es algo que yo solía hacer mucho durante la carrera y que lo dejé de hacer por cuestiones económicas porque el teatro es caro realmente, ¿no? Y el otro día fui al teatro, Jolín, y menos mal que tenía un descuento de... Tuve un descuento de la caja porque salí de esa obra de teatro... Y no contar de tu propia tesis, vale, ok. No, porque, claro, o sea, pude ir porque tenía un descuento que me daba 50%, si no, no hubiera podido ir al teatro. Sí, sí, sí. Porque es que si tú empiezas a calcular todo lo que te gastas, ¿sabes? Es fuerte. Yo creo que cada vez que hay una aportación... Es una aportación tan vacía que es como que no la pide. Que no, que no, mujer. Es que yo me quedo un rato procesando. Y pienso a ver cómo relaciono esto con lo siguiente que tengo o con lo anterior que he dicho. No, yo te lo relaciono con lo anterior que has dicho porque es que iba en el mismo camino. Voy a beber. Sí, sí, no, es como la puntilla final. Pero bueno, el final de todo es que básicamente el Blupon Day este famoso es una manera de convertir los sentimientos, las pasiones en mercancía. Que ya se ha hecho con cosas que uno no imaginaría que iban a ser mercancía, como la educación o la salud, por ejemplo. Pues ahora también, desde hace un tiempo, nuestras pasiones y nuestros sentimientos se han convertido en mercancía. O sea, no estés triste. Compra. Que tienes las tiendas cerradas porque hay confinamiento. Te metes en internet y aprovechas los descuentos y llenas tu casa con cosas que no necesitas. Y hostia, mira, no lo he pensado, pero aquí podríamos meter cosas del Club de la Lucha perfectamente. No me esperaba que pasara esto en 2021, pero vale, ok. Pues a esto que dices, Marta, voy a añadir. No, no, eso es la importancia. Por favor, déítanos. A esto que Marta ha dicho, porque tiene toda la razón. Voy a añadir que yo estoy en contacto en mi trabajo con mucha gente y me han confinado varias veces por positivos. Que no he dado yo nunca positivo, pero he estado en contacto, entonces siempre por seguridad te confinas. Pues Rocío y yo, cada vez que nos hemos confinado en casa por estar en contacto con positivos, nos hemos comprado muebles, hemos intentado cambiar la casa porque nos invadió un sentimiento de tristeza de estar en casa encerradas que era como, pues voy a llenar este vacío de no puedes salir a la calle ni disfrutar de mi juventud con comprar mueblos y muebles y modernizarlo, bueno, no sé, ¿sabes? Sí, bueno, cambiar tu entorno en plan, vale, pues no puedo salir a la calle, no puedo... Sí, es una manera de hacerse ensui moderna y adaptada al COVID, que yo lo entiendo, o sea, yo lo critico y lo analizo críticamente, pero yo también hago estas mierdas, o sea, poca gente comprará más mierdas que yo, que tengo ahí un armario lleno de maquillaje que no tengo tantas caras ni tanta vida para usarlo, pero bueno. Tengo cosas que no necesito y todos la tenemos, pero sí que es verdad que de alguna manera, que esto a ver si el psicólogo de las avionas nos lo analiza, cómo se ha convertido en una manera de ponernos felices, o quizás es porque nos tiene ocupados. Es como que compras algo nuevo que de repente te mantiene ocupado porque es nuevo y lo tienes ahí y lo tienes que estrenar y dices, pues me voy a pintar los morros y ya no estoy... Estoy menos triste porque al menos estoy haciendo algo y no estoy deseando morir, ¿no? Exacto. Es como una especie de círculo extraño, pero es cierto. Sí, porque te compras algo nuevo y dices ya, ¿en qué voy a estrenarlo? ¿Para qué voy a estrenarlo? ¿Voy a montarlo? ¿Voy a desmontarlo? Cambias tu entorno y te haces a alguien de avanzar, aunque tengas como que estar clavada en... O sea, no quieres como estancarte en tu tristeza, así que dices, voy a cambiar algo, como sea mi pelo, sea el mueble, sea la decoración, para decir que quiero avanzar en algo. Yo conocí a un chico de la época de Fotolog que una vez me dejó un comentario en uno de mis textos que era buenísimo porque en un momento en el que yo hablé de que me había cortado el pelo, o sea, yo llevaba el pelo por la cintura y me lo había cortado por aquí, y me dejó el comentario siguiente. La peluquería es la cirugía estética de los pobres. Ojo ahí, ¿eh? Bravo Pablo Maronda Ruiz. Depende de lo que te hagan, porque hay que ser... Bueno, pero sales diferente. En la cirugía estética también te hacen cosas, ¿eh? Y es peor porque no sabes cómo esconderlas, porque el pelo crece y te puedes volver a teñir, pero la cara es la cara. Y por mucho que lleves mascarilla, si eres McRyan y te has hecho destrozos en la cara, la mascarilla no tapa eso, cariño. Bueno, entonces, ¿tienes alguna conclusión para hoy o un pensamiento para dejarnos...? Pues, sí, bueno, voy a decir dos. Uno que contradice todo lo que he dicho anteriormente y otro que sería como la reflexión. ¿Qué preferís primero, la reflexión o la contradicción? ¿Qué os apetece más? Las dos cosas. No, la contradicción, a ver, pero el orden. Ah, la contradicción, lo último. Vale. Pues, bueno, lo primero, que no necesitáis tanta mierda en vuestras vidas, que os pongáis el club de la lucha, que tiene a dos señores de Buen Ver, y además es una película que está en un libro muy interesante, y que está muy bien porque explica bastante bien todo de lo que acabamos de hablar, de que compramos cosas que no necesitamos para sentirnos bien y sentirnos menos vacíos. Si tú quieres ver un buen club, tú vienes el club de la herradura. Nada, el club de la lucha. La herradura, madre mía. Vale, la contradicción. La contradicción es que voy a mirar, en cuanto acabemos esto y acabe de cenar, voy a mirar qué descuentos hay mañana. Ah, perfecto. Nosotros lo hacemos mucho según Shane. Pero yo hago mucho de... No me hables de Shane, que tengo... Y luego no comprar nada hasta dentro de mucho tiempo. Si alguien de Shane nos ve, que por cierto... Bueno, da igual, ya ha sido otra cosa. ¿Me acabas? Hostia, me acabas de decir una cosa. ¿Queréis que enseñemos algún producto? Estamos abiertas. Yo últimamente tengo todo mi armario de Shane también, porque he descubierto que tienen tallas que me van bien, que no es como ASOS, que la XL te queda como si fuera una XS. Y he descubierto la vida con Shane, así que no quiero entrar. Pero hay una cosa que yo hago que es muy absurda, y os va a encantar, que es cuando me da por mirar algo y pienso, va, me voy a comprar tal. Y lleno la cesta, el Sephora, y antes de comprar veo el precio. Digo, eres imbécil, si es que no tienes que comprarte esto, porque no lo necesitas, y voy llenando cestas, y luego voy cerrando pestañas del ordenador. Pero es como que te quitas un poquito la ansiedad esa de, va, voy a hacer algo, voy a comprar alguna cosa. Es como decir que así hubieses comprado una moneda. ¿Sabes lo que es muy enfermizo que hacía con mi madre de pequeña? Era súper enfermizo. Yo de pequeña me sigue encantando comprar. O sea, me gusta mucho comprar. Comprar lo que sea. Me encanta. Me encanta ver cositas, comprar. Pues mi madre... Te vas al Mercadona y haces la compra de la semana. Mi madre una vez al mes me llevaba al Ikea de Hospitalet, porque yo estudiaba al lado, y eso es verdad, es verídico. O al Ikea o al Gran Vía 2, donde fuera. Y decía, hoy vamos a hacer el día de no compras. Entonces íbamos, es como que te ponía el caramelito en la boca y te lo quitaba. Porque íbamos, veíamos, me probaba la ropa que me gustaba, veíamos libros que me gustaban, tal, y nunca comprábamos nada. Nunca comprábamos nada. Pero en el Ikea se veía Gran Vía. Las dos cosas. No, en el Ikea se veía rollo, pues mamá, me gustan estas cortinas, o mamá, me gusta este peluche, o mamá, me gusta el cinnamon roll. Y mi madre lo arreglaba, pues vamos a ir a ver una peli. Y entonces le arreglaba con vamos a ver una peli, en vez de comprar y gastarte 50 euros en ropa, porque no está bien hacer eso, pues mi madre me llevaba por 4 euros a ver al filmar el Gran Vía o una película. Es como mucha inversión de tiempo para darte una lección. Pues esto, toda mi juventud... Es que para ser padre hay que tener mucha paciencia. Y mucho tiempo, ¿eh? Yo me doy cuenta. Cada día con menos ganas, de verdad. ¡Uy, por favor, qué horror! O sea, pero tener tiempo para una lección... Madre mía, ni que fuera Kung Fu Panda esto. Ya están los demás para educar a mis hijos. Ya está la televisión para educar a mis hijos. No es broma. Yo por eso hago televisión. Y te cojo una sidra a la mano, madre mía, vaya madre, vas a ser tú. Pues yo hago esa parte enfermiza, la hago versión digital. Y os lo recomiendo mucho, va muy bien. Por favor, nuestro psicólogo, que este programa le va a dar mucho trabajo. O sea, que pase de los sueños. Que coja esta sección y se ponga ahí, que nos haga un análisis completo. Madre mía. Pues sí, sí, sí. Yo creo que Toni Muncho va a sacar clientes de su colaboración en la Sabionda. Ya le va bien. De las y los colaboradores de la Sabionda también. En algún momento todos pasaremos con el nivel. Nosotros un poco estamos teniendo la materia, eso. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!